Música Si hay una frase recurrente que acapara hoy la atención de comentaristas, observadores, académicos y de los medios, se refiere a la naturaleza, características y alcances que singularizan a la diplomacia del siglo XXI. En este espacio de tiempo ya en curso, donde se desarrolla el proceso de globalización, en que estamos inmersos sin distinción y que amplía los espacios de discusión pública. Para ninguno de aquellos, su implementación se concibe como algo abstracto, más bien se percibe como un mandato societal, que busca determinar, en un ámbito de contornos aún difusos, los confines de la presencia de un país en el nuevo orden contemporáneo, cuya agenda esboza los énfasis de un cambio vocal de proporciones. Tenemos actualmente ciudadanos con acceso a múltiples posibilidades de información que no vacilan en contrastar fuentes y dar a conocer opiniones propias. Con ese marco de referencia, se da inicio hoy, oficialmente a una pionera y modernizadora iniciativa de la Academia Diplomática de Chile, centro docente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lleva el patronímico de don Andrés Bello. La sola vocación del nombre de tan insigne figura, nos conecta con una historia institucional creativa, que nos alienta para incentarnos fluidamente, en una modernidad tan demandante como la que vivimos. Dentro de los objetivos y variadas funciones de la Academia, se contempla dar preparación profesional y promover el perfeccionamiento de quienes laboran en la Cancillería. A su vez, tiene como tarea promover y difundir el estudio de temas de interés nacional e internacional, especialmente aquellos relacionados con la política exterior de Chile. Para cumplir con esta tarea en tiempos de globalización, impulsa prioritariamente la Academia Diplomática el contacto directo con la ciudadanía en beneficio de lograr una mayor sintonía con la transformación que experimente el mundo y poder así asimilar convenientemente el advenimiento de fenómenos históricos y adecuarse con la masificación de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información y las redes sociales, por cierto. Todo ello implica una modificación sustancial sobre los procedimientos de la diplomacia, su ejercicio, métodos y objetivos, las nuevas circunstancias exigen una acción exterior mucho más pública y abierta a los cambios que se suceden. En otras palabras, significa que sea más participativa, asimilando el surgimiento de otros actores y nuevas tecnologías en el escenario mundial y asumiendo otras formas de resolvimiento e interacción en el ámbito global. Ello exige, a su vez, mejorar el nivel de competencia y habilidad de quienes actúan en su contexto. Trabajar y adentrarse en otras áreas, y pensadas hace poco tiempo, que van desde la ingeniería genética a la astronomía, pasando por el de la salud pública y el de la energía, por nombrar solo algunas, requiere un cambio de paradigma en lo referido a la manera de informarse y a la contabilización del tiempo para hacerlo. Cabe complementarse de otras realidades y situaciones a men de la obligación de gestionar inteligentemente la información colectiva disponible. Corresponde, a consecuencia, replantearse todo lo que se sabe, aquello que se hace y cómo se hace, considerando en este proceso reflexivo que la interlocución se realiza con lo que se ha denominado la cultura internacionalista de los ciberciudadanos. La torrente de nuevas tecnologías que están al alcance de la mano y que en una gran extensión alteran los canales de intermediación a todos los niveles de la sociedad, producen un impacto también sobre los acontecimientos propios de la atención diplomática. Si bien esto no es un proceso nuevo, al menos nos está marcando por más de dos décadas fuertemente. Basta recordar el rol de la radio y la televisión en los eventos de cambios producidos en Europa, el impacto del fax y del internet en otros fenómenos del cambio político y participación ciudadana de relevancia mundial. Ahora, advertimos cómo los mensajes de texto, el Twitter, Facebook, YouTube y otras expresiones de redes sociales son claves a la hora de configurar una tendencia de concertación y colaboración entre los distintos actores que convergen en el escenario global. En suma, la virtualidad como eje del contacto colaborativo se transforma en una herramienta de trabajo que está determinando también el rol de la universidad y de la academia en general, cuya misión ya no sólo se reduce a compartir conocimientos o entregar información, sino que se extiende a otros aspectos relacionados con el pensar, reflexionar, discrepar, debatir, investigar, filtrar, siempre, por cierto, teniendo como norte la verdad objetiva. Este es justamente el contexto en que se sitúa el web blog Apuntes Internacionales. Se trata de una efectiva respuesta de la Academia Diplomática de Chile al desafío que tiene la Cancillería de impulsar la diplomacia pública, cuyo centro de gravedad descansa en la colaboración entre gobiernos y aquella creciente masa de ciberciudadanos, con miras a usar la tecnología y la información en forma inteligente para abordar los desafíos globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!